En mi boca está el poder de la vida y de la muerte Hablaré palabras de vida y no de muerte De salud y no de enfermedad De riqueza no de pobreza De bendición no de maldición Porque en mi boca ha hecho un milagro Dale un aplauso a la gente que nos ve en casa Esta es casa de Dios, su casa Te estamos esperando con los brazos abiertos Ven, seguramente vas a pasar un buen momento en la presencia del Señor Pueden tomar su lugar ¿Cuántos quieren aprender a orar? Mira no hay quizás cosa más importante En la vida cristiana que aprender dos cosas Su palabra y orar Si tú tienes palabra y sabes cómo orar No sólo oras sino cómo orar Nada te será imposible Todo es posible Mira la gente dice Pastor usted que está más cerca de Dios podría orar por mí No, no me están diciendo que yo estoy más cerca Usted me está diciendo que usted está muy lejos Porque no es porque usted siente que yo estoy cerca que me dice eso Sino porque usted siente que usted está lejos Que me dice que yo estoy cerca Pero qué tal si ustedes se aprenden a acercar al Señor Al pueblo de Israel le pasó lo mismo Cuando estaba el Señor en la nube de su gloria El pueblo le dijo a Moisés Entra tú Nosotros no Nosotros necesitamos todos entender Que nos podemos acercar a la presencia del Señor con libertad Mira lo que dice Juan capítulo 16 verso 23 En aquel día no me preguntaréis nada Imagínese usted Va a llegar un día en que vamos a saberlo todo Dice no me van a preguntar nada Yo pienso que el primero en estar contento Eso es el Señor Porque qué preguntadera le tenemos a veces No es cierto Y luego dice míreme De cierto de cierto os digo A ver todo el mundo Que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre Os lo dará Levanta tus manos conmigo al cielo Y di todo lo que le pida al Padre En el nombre de Jesús Me lo darán Note esto Los discípulos caminaban con Jesús Y de repente Jesús le dice Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre Él se los va a dar Y en el 24 lo sorprende Y le dice hasta ahora Nada habéis pedido Miren esta combinación Miren esta combinación Todo lo que le pidan a mi Padre Se los va a dar Pero hasta ahora En todo este tiempo Que han caminado conmigo Que me han seguido Han visto los milagros Nada han pedido Digo yo ¿Cómo puede ser uno tan bobo? De saber que uno puede pedir de todo Y pedir nada Todavía están acá Miren de nuevo Miren la combinación Todo lo que le pidan a mi Padre En mi nombre Se los va a dar Pero hasta ahora No han pedido nada ¿Usted sabe cuánta gente No pide nada Porque alguno Haciendo uso De su religiosidad Les enseñó Que cuando se ora No se pide nada Y Jesús aquí Les está diciendo ¿Cómo pueden ustedes Desperdiciar Semejante acceso A mi Padre Que pidiendo Todo No han pedido Nada Yujú Colúmpiese Hombre Colúmpiese Pida al Señor Pida a Dios Dios le va a escuchar ¿Qué sería un abuso Para con Dios A la hora de pedir? Si todo lo tiene Y lo que no tiene Que lo tiene todo Pero si no lo tuviera Lo puede crear Es decir Si a usted Se le ocurriría Pedir algo Que no existe Pero se lo pide A Dios Capaz que después De su oración Existe ¿Quién puede hacer Aparecer una moneda En la boca de un pez? Jesús ¿Quién puede hacer Que una pesca milagrosa Rompa las redes Cuando no es ni hora De pescar? Jesús ¿Quién es el capaz De hacer que los panes Y peces se multiplican Y miles de personas Coman Y sobren doce cestas? Jesús ¿Quién es el capaz De decirle a los leprosos Solo caminen Y se limpian O a un ciego Ve y lávate Y mira Solo Jesús ¿Quién mete los dedos En las orejas De un sordo Y escupe en su lengua Y ese hombre Ahora habla Y oye Solamente Jesús Y Jesús Y Jesús Y Jesús te dice Todo lo que pidan En mi nombre Mi Padre Se los va a dar Solo una cosa Les digo Que no han pedido Nada Es como invitarte A una cena Y contratan Un chef Y te ponen Los mejores Manjares Y tú Con hambre No comes Hasta ahora Nada habéis pedido En mi nombre Pedir ¿Qué dice ahí? Y recibiréis Para que vuestro gozo Sea que? Cumplido A ver Dí conmigo Cuando Dios Me responde Siento un profundo gozo Goces en la respuesta Del Señor Celebre Santiago 5 16 Dice así Confesaos Vuestras ofensas Unos A otros Y orad ¿Qué dice ahí? Unos por otros Para que seáis ¿Qué? No dice Que Santiago Ore por ellos Dice Oren Unos Por otros Entonces El deber mío No es tanto Orar por usted Como enseñarle A que usted Puede orar Y que oren Unos ¿Qué dice ahí? Por otros Yo me imagino Que todo el mundo Quería que Santiago Orara por ellos Y les dijo No, no, no Saben que mejor Les enseño Que ustedes Oren unos por otros A que uno Oro yo por todos Pero pueden orar Unos Por los otros Y luego dice Porque la oración Eficaz del justo Puede ¿Cuánto puede? Diga conmigo El que ora Puede mucho Si dejaras Tus fuerzas Naturales Para lograr Todo lo que te propones Y usarías Y usarías Un poco más Las fuerzas De Dios Hace años Que hubieras Logrado Lo que estás Intentando hacer Pero tú decides Si crees O no La fe Está en el corazón La Biblia dice El que Creyere con su Corazón Dios nos dejó La mente Para pensar Pero el corazón Para creer Pon tu mano En el corazón Y di conmigo El Señor Dejó dentro De mí Fe para creer En mi corazón Ahora muy bien Entonces ¿De dónde fluye La fe? ¿De dónde fluye? ¿Del qué? Del corazón Entonces Para aprender A orar Eficazmente Hay que tener Un corazón Correcto Porque si Del corazón Fluye la fe Para orar Y creerle a Dios Por lo imposible Hay que cuidar El corazón Mira lo que dice La palabra de Dios En Marcos Capítulo 11 Verso 24 Por tanto Os digo Que todo lo que Pidierais Orando Todo Es todo Lo que pidierais Orando Creer que lo Recibiréis Y que dice ahí Y os Vendrá No dice Todo lo que Pidierais Orando Teniendo Con que Comprarlo La mayor parte De las oraciones Que ustedes hacen Están basadas En sus salarios Y en su capacidad Humana Oran Basados En su seguro Médico Oran Basados En su seguro De vida Oran Basados En sus ingresos Anuales Y por eso Tu oración No resulta La oración Se hace De acuerdo A lo que Dios es capaz De hacer Va uno Delante De Dios Él Él es el que Tiene Él es el que Puede Y a Él Le voy A pedir Tienes la salud Que tu dinero Puede comprar Y no La salud Que la llaga De Cristo Te puede Dar Tenemos Que creerle Al Señor Es tiempo De que Nos levantemos Creyendo 100% Su palabra Dice La escritura Acá Todo Lo que Pidierais Orando O sea Que para Pedir Hay que orar Cree que Lo recibiréis Y os vendrá 25 Y cuando Estéis Orando Que sigue Ahí la palabra Perdonad Si tenéis Algo Contra Alguno Para que También Vuestro Padre Que está En los Cielos Os Perdone A vosotros Vuestras Ofensas Porque Si vosotros No Perdonáis Tampoco Vuestro Padre Que está En los Cielos Os Perdonará Vuestras Ofensas De donde Emana La fe Del corazón Y donde Estás Albergando Algo Contra Alguien En el Corazón Eso No deja Que tu Fe Fluya Yo Les voy A mostrar Algo Las Oraciones Pueden Ser Estorbadas Pueden Ser Estorbadas Por fuerzas Diabólicas Satánicas Cuando Daniel Decidió Orar Y Ayunar Por 40 Días Dice La Biblia Que el Ángel Que traía La respuesta Tuvo Que pelear Con el Príncipe De Persia Que era Un Demonio Y cuando Por fin Bajó Después De los 40 Días Le dijo Daniel Tu Oración Fue Escuchada Desde El Primer Día Pero Tuvimos Que Pelear Contra El Príncipe De Persia Y hasta Ahora Venimos Yo le hubiera Dicho Ay como No lo Supe No hubiera Tenido Que ayunar 40 Si Pues si Me contestaron Desde el Primer Día No sé Si me Estoy Explicando Tiene Lógica O no Para que Ayunar Los 40 Si desde El Primer Día Le habían Contestado Pero Él No lo Sabía Porque No lo Sabía Porque El Ángel Que le Traía La Respuesta Estaba Peleando Había Un Estorbo A la Tinieblas Pero Hay Estorbos Que Nosotros Mimos Les ponemos A nuestras Oraciones Yo te Puedo Garantizar Algo Dios Si Te Escuchó Y Tiene En su Mano La Respuesta De la Oración Para Dártela Pero Mientras No Perdones Estás Estorbando La Fe Para Conseguir Todo Aún Lo Imposible De Parte De Dios Si No Perdonas Yo No Te Perdono Y Entonces Mi Oración Esa Ya La Contesté Pero Porque No Me Ha Venido Porque Hay Un Estorbo Miren Todos Batallamos Con El Perdón Y Hacemos Batallar A Algunos Con El Perdón Cuantos De Ustedes Alguna Vez Han Sido Ofendidos Por Alguien Quiero Ver La Man Quiero Ver La Man De Todos Ofendiditos Cuantos De Ustedes Reconocen Que Ustedes Han Ofendido Alguien Cuantos Reconocen Que Ustedes Han Ofendido La Mayor Parte De Las Veces Sin Querer A Alguien Pero Cuantos De Ustedes Cuando Los Ofenden Piensan Que Fue Con Querer Es Es un Problema Porque No Puede Ser Que Aquí Estén Todos Los Que Ofenden Sin Querer Y Afuera Todos Los Que Los Ofendieron Con Querer Porque No Trata A Los Demás Como Quieren Que Lo Traten Cuántas Veces Usted 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 Ha Dicho No No Quise Decir Eso Perdóname La Verdad Es Que No Era Eso Y Usted Suplica Porque Comprendan Que Usted No Ofendió Queriendo Hacerlo Pero Cuando Alguien Viene A Usted A Decirle Miren Perdóneme Lo Hice Sin Querer Sin Querer Si Te Conozco Adentro Cargabas Eso Mis Queridos Ofendidos Todos Batallamos Con El Perdón Porque El Ser Humano Ofende Por Naturaleza Todos De Alguna U Otra Forma Dice Que El Que Nunca Ofende Con Su Boca Es Varón Perfecto Por Eso Les Digo Hogares Perfectos No Hay Pero Si Correctos Las Relaciones Corren Riesgos De Ofensas Pero Entonces Tenemos Que Aprender A Ser Gente Que Perdone Mateo Capítulo 5 Verso 43 Dice Oíste Que Fue Dicho Amarás A tu Prójimo Y Aborrecerás A tu Enemigo Pero Yo Os Digo Amad A vuestros Enemigos Ni Que Fuera Tan Fácil Por Eso Digo Que El Amor No Es Un Sentimiento Porque A Nadie Nosotros Le Nace Amar A Su Enemigo Dice Ay tan Lindo Mi Enemigo Como Quiero A mis Enemigos Tengo Ganas De Abrazar A Mis Enemigos No Nadie Den Ganas De Eso Pero Aquí Dice Amen A sus Enemigos Porque El Amor Es El Conjunto De Otras Acciones Mire Lo Que Dice Acá Bendecida A los Que Os Maldicen Haced Bien A Los Que Os Aborrecen Y Orad Por Los Que Os Ultrajan Y Os Persiguen La Palabra Ultrajan Significa Oren Por Los Que Abusan De Ustedes Los Maltratan O Los Insultan Que Hizo Jesús En La Cruz Padre Perdónanos No Saben Lo Que Hacen Cuantos Tienen Algo Que Perdonar Y Alguien Que Perdonar Note Lo Siguiente Dice Acá Para Que Se Hais Hijos De Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Que Hace Salir Su Sol Sobre Malos Y Buenos Y Hace Llover Sobre Justos E Injustos Eso Le Amo Yo La Bendición Universal 46 Porque Si Amáis A Los Que Os Aman Que Recompensa Tendréis No Hacen También Lo Mismo Los Publicanos Y Si Saludáis A Vuestros Hermanos Solamente Que Hacéis De Más No Hacen También Así Los Gentiles Sed Pues Vosotros Perfectos Como Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Es Perfecto Y Esa Palabra Perfecto En El Contexto Se Refiere A Perdona Como Dios Perdona Si Quiere Ser Perfecto Lo Que Hay Que Hacer Es Perdonar Si Y Cuando Perdonamos Lo Que Nos Hacen La Bendición Que Dios Tiene Que Tú Le Pediste Va A Tus Manos Noten Lo Siguiente Cuanta Jovencita Le Está Pidiendo A Dios Su Pareja Pero No Ha Perdonado Al Novio Que La Cortó Como Dios Te Va A Dar La Pareja Si Todavía No Has Perdonado Lo Que Te Pasó Si Quieres Avanzar Tienes Que Perdonar Lo Que Está Atrás Entonces Va A Aparecer Pero Porque Va Aparecer Un Hombre Si En Tu Corazón Hay Amargura O Una Mujer Si Tu Corazón Quedó Dolido Pero Que Pasa Cuando Rompen Las Relaciones Empiezan Todos Los Hombres Son Iguales No No Es Así Todos Son Iguales Y No Quiero Decir Las Palabras Que Se Le Salen Y Se Deprimen Y Se Meten En El Cuarto Y Llora De Que Llora Y Al Facebook Foto Así Brava Con El Luli Así Estirado Mi Corazón Está Quebrado A Todos Tus Seguidores Que Tienen Que Saber Tus Seguidores Como Estás Por Lo Menos Pensantes De Escribir Algo No Se Si Me Estoy Explicando Les Quiero Contar Lo Que Me Hicieron Y Después Ahora Señor Mándame Mándame Que Eso Hay Que Dejarlo Atrás Todos Tenemos Que Lidiar Con El Perdón Todos Pero Si tú Quieres Convertirte En Un Hombre Y Mujer De Oración Que Le Fluya La Fe Para Que Todo Lo Que Pidas Te Lleguen Tienes Que Conservar Un Corazón Correcto No Se Quienes Te Han Ofendido Y Quienes Te Han Hecho Daño Lucas 6 28 Dice Bendecida A Los Que Os Maldicen Y Orad Por Los Que Os Calumnian En La Traducción La Biblia Al Día Dice A Quienes Los Insulten Respóndanles Con Palabras Buenas Normalmente Cuando Los Insultan No Responden Palabras Buenas Pero Si Eres Disípulo De Jesús Tienes Que Hacer Lo Que Jesús Enseña Y Jesús Dice Cuando Te Insulten Responde Con Buenas Palabras Y Si Algunos Los Rechaza Oren Por Esa Persona Si Se Dan Cuenta Jesús No Dice Si Algunos Los Rechaza Siéntanse Los Recha Soy El Recha Soy El Más Recha De Todos A Mi Todos Me Rechazan Uy La Cara Que Esta Me Hizo La Cara Que El Otro No Me Llamo No Me Contesta Que Nos Pasa Así Cuando Usted Esté Pidiendo Su Casa Tengo Que Perdonar O Del Rancho No Paso Y Usted Dice Ay Padre Dame Un Nuevo Vehículo Si No Perdonas En Tuc Te Toca No Vaya A Estar Usted En Su Lecho De Muerte Llamando A Medio Mundo Para Que Lo Perdonen Y Usted Perdonar Porque Si Es Así Al Rato Por Lástima Lo Van A Perdonar Nada Más Vaya Y Haga Las Cuentas Y Haga Las Paces De Una Vez Porque La Biblia Dice Bienaventurados Los Pacificadores Ellos Serán Llamados Hijos De Dios Hágalo Mira Lo Que Sigue Acá Esto Se Pone Mejor Romanos 12 17 No Paguéis A Nadie Mal Por Mal Procurad Lo Bueno Delante De Todos Todos Los Hombres Si Es Posible En Cuanto Dependa De Vosotros Estad En Paz Con Todos Los Hombres No Venguéis Vosotros Mismos Amados Míos Sino Sino Dejad Dejad A La Ira De Dios Como Escrito Está Mía Es La Venganza Yo Pagaré Dice El Señor Así Que Si tu Enemigo Tuviera Hambre Que Dice Ahí Dale De Comer Si Tuviera Sed Dale De Beber Esto Es Amar A Tu Enemigo Pues Haciendo Esto Ascuas De Fuego Amontonará Sobre Su Cabeza No Seas Vencido De Lo Malo Sino Vence Con El Bien El Mal Se Lo Leo En La Versión Dios Habla Hoy Este Está Mejor Todavía Queridos Hermanos No Tomen Venganza Ustedes Mismos Si No Dejen Que Dios Sea Quien Castigue Porque La Escritura Dice A Mi Me Corresponde Hacer Justicia Yo Pagaré Dice El Señor Y También Dice Así Si Tu Enemigo Tiene Hambre Dale De Comer Y Si Tuvieres Sed Dale De Beber A ver Que Sigue Todos Así Harás Que Le Arda La Cara De Vergüenza No Te Levanten Sus Manos Al Cielo Y Se Van A Declarar Victoriosos Hoy Di Conmigo Y Los Que Nos Escuchan En Televisión Radio Internet Digan Conmigo Señor Hoy El Bien Que Hay En Mí Vence El Mal Que Hay En Mí Yo Venzo El Mal Con El Bien Perdono Señor Amén Es Que No Tienen Idea Cuantas Bendiciones Están Detenidas Por Causa Del Estorbo Que Pones Puedes Diezmar Puedes Ofrendar Puedes Orar Puedes Enseñar La Palabra La Puedes Leer La Puedes Saber Y Tener En La Punta De La Lengua Que Dios Dice Si No Perdonas De Donde Estás No Pasas Pero Si Perdonas Nada Te Será Imposible Esas Son Las Personas Que Te Quitan El Sueño A Las Tres De La Mañana Que Cuando Piensas En Esas Personas La Vesícula Biliar Hace Su Labor Y Saca La Bilis Y Ya No Te Pero Cuando Les Bendices Duermes Todos Los Días Bien Y Todos Los Días Te Están Persiguiendo Las Bendiciones De Dios Dice La Escritura En Primera De Pedro 3 7 Vosotros Maridos Igualmente Vivid Con Ellas Sabiamente Dando Honor A La Mujer Como A Un Vaso Más Frágil Como A Coherederas De La Gracia De La Vida Para Que Vuestras Oraciones No Tengan Estorbo Como Amará Dios A la Mujer Que Le Dice Al Hombre Yo Te Contesto Lo Que Quieras Todo Lo Que Pidas Al Padre Yo Te Lo Doy Si Me Tratas Bien A La Mujer Que Te Di Si Tratas Mal A La Mujer Que Te Di Aquí Tengo Las Respuestas Pero No Te Las Puedo Enviar Hay Muchas Cosas Detenidas Por Cómo Tratamos A Nuestra Familia Tenemos Que Saber Tratar A Nuestros Semejantes Con Amor Con Honor Con Honra Dice Primera De Timoteo 2 8 Quiero Pues Que Los Hombres Oren En Todo Lugar Levantando Manos Santas Miren lo que dice Sin ira Ni Contienda Ya se dio cuenta que casi todo lo que he leído hoy tiene que ver con pleitos Con iras Con contienda Con disensiones O sea la persona que todo el tiempo vive peleando con alguien difícilmente desarrolla una vida de fe Y difícilmente desarrolla una vida que realmente vaya atrás lo imposible Consejo Si puedes ser mejor porque vas a seguir como estás Tú puedes ser Tú puedes ser No como otros Pero tú puedes ser la mejor versión tuya Que jamás haya existido Tú puedes Hacerle un upgrade A tu vida Este día Perdonando Dejando los pleitos Y las contiendas Las manos no se hicieron para empuñarlas Ni para amenazar Se hicieron para extenderlas Saludar Y abrazar Dios dejó las manos para bendecir No para maldecir Así que aquel que te empuña la mano Extiéndasela como un amigo Y aquel que te maldice Bendícele Y entonces cuando ores pueda decir Señor Levanto estas manos A ti Que no tienen ni ira Ni contienda Señor Y Dios va a contestar todas tus oraciones Te va a bendecir grandemente Las respuestas que estaban detenidas Van a llegar a tu vida Vas a vivir una época La mejor de toda tu vida ¡Gracias! ¡Gracias!